Música Bien señores, nos encontramos con el licenciado Jaime Camilo Frías, alcalde municipal del municipio de Castillo. Alcalde, la gente dice que usted no se deja ver. ¿Qué hay que decirte? Bueno, primeramente, buenos días a Pedro José y buenos días a todo ese gran público que nos escuchen esta mañana. Primeramente, esta es una pregunta un poco hasta extraña para nosotros porque nosotros siempre asistimos a la oficina semanalmente. Claro, claro está, nosotros por la función que desempeñamos, a veces tenemos ciertas preocupaciones fuera del municipio que tenemos que cumplir con ellas. Pero siempre venimos a la oficina, semanalmente cumplimos con nuestro rol aquí en la oficina. Y cuando la gente dice que no me ve, quizás es que bueno, que no me ve en centro de diversiones, que no me ve mucho en espacios públicos. Pero sí en la oficina, todo el que quiere verme, quiere abordarme, puede venir a la oficina que aquí con gusto le atendemos. ¿Cuáles proyectos usted ha realizado en los que va de este año? Bueno, en este año 2018 nosotros hemos hecho algunos proyectos, usted podría mencionar algunos, ¿verdad? Hemos realizado lo que es la acera y contener en el sector de la Mora. Es un gran proyecto que hemos realizado en este 2018. Hemos realizado la reparación de algunas aceras y contener en el pueblo. Se han bachado algunas calles. Hemos realizado proyectos como la construcción de la carretera de Quebrada de Pablo, un municipio, perdón, un paraje de este municipio que tenía más de 20 años que no se interviene a esa calle. Hemos realizado un sinnúmero de proyectos en la zona rural que acompañan lo que es la inversión en la zona urbana. Es así que inauguramos el centro comunal de Niguabajo. Hemos realizado un sinnúmero de proyectos en el área de servicios como son la intervención del vertedero municipal, acondicionarlo. Hemos realizado operativos de limpieza, hemos intervenido en el sector de la cancha, lo que fue el problema de la carenización de las aguas negras. Hemos aportado, hemos hecho grandes aportes en lo que tiene que ver con el sistema de agua de los cafés. Hemos hecho aportes con el sistema de agua de Yaiba. Hemos hecho una gran inversión en iluminación de todo el pueblo, de todos los sectores, colocando lámparas LED. Hemos hecho grandes inversiones en el deporte, apoyando los distintos torneos. Hemos intervenido en el play de softball. Hemos también hecho inversión en la seguridad, en los bomberos. Se hizo una gran inversión en capacitación, en adecuar un nuevo local para que ellos puedan ser más eficientes en el manejo de las emergencias. ¿Por qué la gente, los habitantes del castro urbano, de aquí del pueblo, dicen que usted nada más invierte en el campo, que no está haciendo nada aquí? Bueno, pero una muestra es lo que te estoy diciendo. Todo eso se ha hecho en el castro urbano. Lo que pasa es que también el pueblo tiene que manejar la información de cuánto es que recibe la alcaldía para lo que es inversión. Esta alcaldía solamente recibe un millón de pesos mensual para inversión, o sea, 12 millones de pesos al año para todo el municipio completo. O sea que también debemos de enfocarnos en qué recibimos para ver qué podemos hacer. O sea que yo pienso que pedir muchos proyectos cuando tú tienes un presupuesto muy limitado también es... ¿No será que usted no tiene ayuda del gobierno? Bueno, aún el gobierno, aún no hemos tenido ayuda del gobierno. La verdad es esa, no hemos tenido ayuda del gobierno, no hemos canalizado un sinnúmero de proyectos que no nos han dado respuesta, se han quedado en el aire. Por ejemplo, el proyecto del asfaltado de la calle de la zona sur de todo el municipio, de todo el pueblo. Ese es un proyecto que lo canalizamos, no hemos tenido respuesta. Hemos sometido proyectos como un puente peatonal para la escuela Oligario Penares, a la salida del pueblo. Hemos sometido proyectos como lo que es el centro de seguridad ciudadana. Hemos sometido proyectos como lo que es el envejecimiento de la entrada del municipio. Y un sinnúmero de proyectos que hemos canalizado, del cual no hemos recibido respuesta aún del gobierno central. Yo entiendo que quizás más adelante ellos estarían dándonos apoyo, pero todavía no se ha sentido el apoyo del gobierno central. ¿Ha tenido usted algunos problemas, rumores y cosas en el pueblo? ¿Usted ha mantenido un silencio? ¿Qué tiene que decirnos sobre eso? Fíjate, nosotros somos servidores públicos, por lo tanto la vida nuestra es pública. Fíjate, nosotros somos servidores públicos, por lo tanto la vida nuestra es pública. parte yo diría que de lo que se dice se construye, se construye, una gran parte se construye, algo dirigido, dirigido, construido, pero se construye, ahora bien, lo que yo si quiero enfatizar es que nosotros que somos como te decía servidores públicos, estamos abiertos, lo que nosotros quisiéramos es que alguien, alguien pueda imputarnos algún hecho, quizás indecoroso, porque la gente habla, pero nosotros como servidores públicos, lo que tenemos es que da respuesta a las cosas positivas, no a las negativas, yo pienso que como en toda sociedad, en toda sociedad hay problemas, la persona no somos del todo, si se dice, no le caemos bien a todo el mundo, pero pienso que esos son hechos aislados, aislados, que no empañan la imagen nuestra y mucho menos, como te decía, somos personas públicas, alguien que nos impute y que nos pueda señalar, imputar, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros responderemos por la vida correspondiente, nosotros no tenemos ningún tipo de, ni tenemos ningún tipo de problemas con nadie, ni tampoco nada que ocultar. Licenciado, tenemos ya saber que las navidades están aquí, ¿tiene planes usted para las navidades, para con el pueblo, la gente necesitada? Bueno, fíjate, siempre, siempre habrán planes, nosotros como cada año, nosotros tenemos un sinnúmero de actividades que vamos a realizar, empezando con el envejecimiento y la limpieza, que como siempre lo hacemos todos los días, pero sí, nosotros integramos un gran operativo para este momento, ¿verdad?, para las navidades, donde integramos el pueblo, ¿verdad?, algunas familias de casos recursos para que puedan ganarse la cena navideña, porque entendemos que a las personas no hay que darle, a las personas hay que facilitarle, atraer las condiciones para que se gane su dinero, tenemos lo que es la acostumbrada ya cena navideña con el pueblo, eso se estará realizando el día 22, sábado 22, me parece, de este mes, donde vamos a cenar con todo el pueblo, ahí vamos a hacer una cena para 3.000 personas, todas las personas que quieran pueden asistir, y vamos a dar asistencia social a la población en distintas modalidades, nosotros vamos a estar ya haciendo ese tipo de labor a partir del día 15, 15 más o menos, vamos a empezar ya con algunas asistencias sociales a la población, eso es lo que siempre hacemos todos los años, claro, eso va también acorde con la disponibilidad que tenemos, con la poca disponibilidad, eso es lo que tenemos pensado hacer en esta noche. ¿El sueldo 13 tiene usted ese señorito por ahí o va a ser un préstamo? No, el sueldo 13 nosotros lo vamos a dar el mismo día que el gobierno anunció que iba a dar el sueldo 13, ¿qué le fondos? El día 5, que es como está establecido, es como el gobierno lo ha establecido, para el día 5 nosotros vamos a dar el sueldo 13, sin tener que ir a la banca ni a ningún otro lado a tomar el dinero prestado, ya que nosotros esos recursos siempre los vamos reservando mes tras mes para no tener ese tipo de inconvenientes. En otro orden, sabemos que usted ganó arrolladoramente con un porciento muy alto, ¿cree usted que mantiene esa aceptación política o se ha deteriorado su figura? Bueno, yo lo que pienso es que, como todo, como todo en la vida, como todo en la vida, hay un desgaste, es un desgaste, el hierro que quizás lo más tú lo tiras por ahí y con el tiempo se desgasta. Nosotros los políticos siempre tenemos desgaste, algún tipo de desgaste, ahora bien. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo para que la población cada día valore más el esfuerzo que hacemos, el trabajo que hacemos, que realizamos. Y yo pienso que quizás no gozo en este momento quizás del 67% con el que fui electo, pero sí pienso que hay una gran población que valora el trabajo que hemos hecho. ¿Aspiraría usted de nuevo a alguna posición? Fíjate, el político, si no tiene aspiraciones, no puede ser político. Porque la única forma que tú puedes seguir aportando, trabajando por lo más necesitado, por un pueblo, es cuando tú tienes aspiraciones a cualquier puesto donde tú puedas desde ahí ayudar a esa clase que más lo necesita. Claro que sí, nosotros tenemos aspiraciones. Ahora bien, ¿a qué? Todavía no tenemos eso definido. Eso nosotros lo vamos a definir, eso nosotros vamos a darlo a conocer, eso nosotros vamos a... a... ¿supesar? Lo vamos a pensar y en su momento, en su momento, quizás ya cuando se estén venciendo los plazos para las inscripciones de candidatura, en ese momento lo vamos a dar a conocer. ¿Pensar al final a la población, al principio de Casa Cinchón? Bueno, mi mensaje es, en estas Navidades, la pasen con su familia, que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de paz, es un tiempo de armonía, es un tiempo de compartir con la familia, es un tiempo de comedimiento, que la pasen bien, que todo el pueblo se una y que podamos nosotros luchar para que Castillo cada día avance, se desarrolle y que sea un municipio de oportunidades para la juventud y para la gran familia castillense. Entonces, vamos a seguir trabajando, tenemos grandes proyectos para este año que viene, el cual estaremos dándole a conocer una vez se apruebe el presupuesto que nos va a regir durante todo el 2019. Y que Castillo sea paciente porque vienen grandes cosas en este 2019 para este pueblo. Bien, señores, estuvimos conversando con el licenciado Jaime Camilo Frías, alcalde municipal de Castillo. Pedro José Tifa estuvo junto.